psiquiátrico, lo pusieron, lo pusieron, lo pusieron, ah no no lo pusieron, no lo pusieron, no lo pusieron tengo dos trampotas, ok voy a regular toda esa zona voy rápido, voy rápido con este killer empezamos empezamos vamos Bill, vamos Bill, vamos Bill vamos a kill you man, vamos a kill you que buena, que buena, que buena, que buena lo agarramos muy rápido, nice, casi eh no me tiró la voy por ti troll tiene sprint, tiene sprint se le cae la trampa o no segmin, que haces ok, let's go bien, 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 que buena hola chunguito chunguito o no ok, let's go vamos vamos con todo, vamos con todo no no, como apretón de hierro, eh, también ya está fuck, no, es que esto tiene para, you know, you know what I mean, you know what I mean, bro hola solo voy a poner esto aquí, eh tranquila, no pasa nada que me alteres agarramos esta trampa ahí hay otra, eh pero yo creo que vamos a ir por aquí arriba cerrado, eh por aquí no hay nada ceros ceros está reiniciando, eh mejor que mejor mira troll eres un troll esto es lo que eres no, la agarro, la agarro que no la agarro me como la trampa no, no, la agarro no, no, la agarro mira ese apretón de hierro en lugar de no, no, no no, no, no hasta que, milagro el otro que no abrió la trampa what the fuck no 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 voy a desactivar voy a desactivar una, eh esta creo que va a ser buena muy buena diría yo va a tener un muy buen punto a ver vamos para acá eche algo aquí no la reactivamos la reactivamos la reactivamos aquí hay una, eh nos jugamos el TL como tú digas, eh por qué le pegué what the fuck ok no se la acaban de salvar, verdad sí se muere, creo no troleada, eh pegó troleada esta chuca esta chavala esta chuca ok, let's go ok, let's go ¿cómo me la encontré aquí? no lo sé pero bueno, la cuelgo y agarro la trampa del fondo ya tengo dos trampitas más que poner en mi imperio en mi fucking imperio vamos Juan Díaz si la agarré o no, what the fuck por qué hizo eso vamos Juan Díaz ah, no me la comí todavía está muy mal aquí esta trampa, eh a ver por aquí no pueden pasar nice que más, a ver, por aquí no, esto lo voy a dejar así voy a dejar esto aquí ok y otra por acá bien ahora vamos a darle aquí ahora vamos a darle aquí están a full están a full está a full pasó alguien por ahí ah, era la derecha no creo que me sirve ya esta trampa, eh Bill Bill, what are you doing Bill? Bill, 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 Bill no te preocupes Bill pasa seguida no va a ser la primera vez, eh esperemos vamos terceros, ok es que está, está más ganada está más ganada en verdad, eh lo salvan uff lo sabía, es que lo sabía, eh sabía que había caminado what the fuck, qué buena, eh muy buena estuvo eso, eh no tienes escapatoria, no tienes escapatoria bueno, sí jeje yo le hubiera puesto la de acá atrás, eh ok, estuvo buena, eh mala elección pero bueno ahí vamos al sótano antes de que hagan nada antes de que me hagan nada se muere, eh, Juanjo tío tío no te preocupes mi desculpa, mi desculpa me reparo en el deshague 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 Allá va el culpable Allá va el culpable Allá... ¡Ay, Bill herido! ¡No! 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 Ahora por aquí, ¿no? Allá no se puede Saltar, ¿sí? Me quedan... Creo que todavía aguanta Bill, ¿eh? ¿Otro correo? Creo que sí, creo que sí, creo que sí Sí Todavía Va muy rápido el killer, ¿eh? Muy buena Ojo, ¿eh? Me están reparando aquí Veo... Te van a salvar... Espero que sí... ¡Ah! Tu primer cual, ¿eh? De la muchacha ¿De dónde fue? Ahí sigo desde las alturas, ¿eh? ¡Uy! ¡Hay trampita! Ok, let's go ¡Corre, por favor! ¡Corre por tu vida! Bueno, 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 bueno Lo tenés opción, lo tenés opción No, no puede ser Va a ser tu primer cuelgue Primer cuelgue de la niña Vamos a buscar a Bill Que no nos esté... ¿Están rushando herido? Vamos, 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 vamos Esta partidita está ganadita, ¿eh? Está ganadita, está ganadita Bill, estaba reparando, ¿eh? Voy a quitar esto de aquí Están aquí arriba, ¿eh? Están dos heridos Veo, no puedo brincar la ventana Troll Vamos por Flow y se acaba la partida Flow Aquí está Bill tiene un breakable Bill tiene un breakable ¿Dónde lo tiramos? Ok, aquí, hasta el lado Que lo sabía, es que lo sabía ¡Cuérdate, cuérdalo! Me asusté, me asusté, me asusté Bill Tienes un breakable Te ha quedado un colega tu amiga Bill y sus caminitos, ¿eh? Qué buena Mira, que hubiera puesto barra ahí Uy, que se come la trampa ¡No brinques! ¡No brinques! ¡No brinques! Te lo advertí, te lo advertí Te lo advertí, no brinques Yo dije que no brincaras Dije que no brincaras No te importó Bill, tienes un breakable Bill Tienes un breakable Ah, se murió, se desconectó, se desconectó Partidón, ¿eh? Buen partidón con el trampero Muchas gracias